¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo de hoy, como veis, vamos a hacer una review del álbum y un unboxing, aunque sobre todo será review porque ya lo he visto, porque lógicamente esto es algo como muy personal para mí y he decidido verlo en privado, del álbum de 80's Fever Part 1, la versión de Thanks, como podéis ver. Antes de empezar con el vídeo, tengo que decir que también puedo hacer una review unboxing de las otras dos versiones del álbum, porque este álbum lo he pedido y lo he comprado en preventa junto con Dada Kpop, que os dejo su Instagram por ahí, que por cierto hace muy buenas photocards y demás cosillas sobre Kpop y de buena calidad. Podéis hacerle pedidos por Instagram y demás y hace envíos a toda España. Y nos hemos pedido juntos, pues, estas, las tres versiones, así que eso, meta de 300 likes en este vídeo y si llegamos haré también un vídeo review unboxing de las tres versiones, ¿de acuerdo? Vamos allá con este unboxing. Ok, primero que nada, esta photocard. Esta photocard me la han dado por haberlo comprado en preventa en K-Town For You. Es una página web en la que se puede comprar merch de Kpop, por ejemplo, se pueden comprar todos los álbumes de 80's y es exclusiva de comprarlo en preventa allí. Como veis, también aquí os enseño el póster del álbum, es bastante grande, miren mi mano, o sea, es súper grande. En comparación, irá al fondo de mis vídeos, así que lo veréis mucho en el canal. Y también es muy recomendado este álbum con el póster porque es muy grande y muy bonito, la verdad. Vale, vamos allá. El álbum. ¿El álbum qué nos trae? El álbum trae, primero que nada, es a modo de protección, igual que estaba en el de Answer. Tenemos el de Answer aquí. A modo de protección también tenemos esta cajita, que esta es azul, y protegía y quedaba tan bonita. Pues, de la misma forma la tenemos aquí. Pero estas dos líneas están muy guay porque sigue con el diseño del álbum. Tacha las palabras de Fieber, que esto ya tiene teoría de por sí solo, vamos, pero bueno, dejémoslo ahí. Ok, vamos ahí con el álbum. Por cierto, la fotocar por detrás tiene los colores de Inception porque fue la versión que ganó. Eso, que es maravillosa, estoy muy contento de que me haya venido. Ok, vamos a abrirlo. Como veis, el álbum es una caja, como todas las de 80's. En esta ocasión, con esta nueva era de Fieber, han innovado bastante, la verdad. Vamos a sacar el contenido, voy a apartarlo un poco para que no os spoileéis. Y sacamos, bueno, dejo esto por aquí. Y bueno, aquí tenemos el, a ver si enfoca, el photobook. El photobook, que es maravillosamente grande, como veis, es colado, pero de buena calidad. Lo tocáis y ya se nota la suavidad. Aquí tenemos todo el photobook, que no sé yo si queréis que lo reaccione entero. Porque lógicamente es bastante largo. Como no en 80's, los photobooks siempre son largos y traen dos conceptos. Bueno, dos sesiones diferentes. Ya os digo que a nivel de diseño, las fotos son maravillosas. Os acerco aquí un poco más. Son maravillosas. Aquí vemos a Hongyun con la estética. Esta de trenzas, tan guapa que le queda. Ya sabéis que, buenas fotos. Esto es un tamaño gigante. Miren mi mano. O sea, es brutal el tamaño que es. Ya os digo, las fotos de los chicos son maravillosas. Y Osan, Juno, mira que guapo. Además mezclan con los colores y el logo. Lo hacen muy bien, la verdad. La combinación de colores de amarillo y verde. Está todo bien pensado. Yo no sé si han cambiado de diseñadores y de fotógrafos o qué. Pero este álbum está a otro nivel sin duda. Os lo paso rápido, ¿vale? Pero aquí vemos que los chicos están maravillosamente guapos. Es una pena porque no lo podemos asociar tanto. Como sí pasa en el de Diary Film y la versión Inception. Que ahí lo asociamos al film y al MV de Inception. Pero en este caso, como todavía no ha salido el dichoso MV de Thanks. Pues todavía no lo asociamos a tanto. Pero bueno, básicamente el fotobook es en esta piscina abandonada. Que está bastante chula. Y se han currado mucho al nivel artístico. Porque todos le han puesto muchos detalles. Mira, por ejemplo. Aquí vemos que la chaqueta está muy saturada. De estas flores amarillas. Perdón si no sé cuáles son. Y en este caso, que no se le ve la chaqueta. Pero sí tiene la camisa negra. El amarillo es lo de afuera. No sé, son detallitos que están bastante bien. Y como os digo, todos tienen... Bueno, no va a enfocar en la vida la cámara. Todos tienen detallitos. Se han puesto colgantes, colores por todos lados. Que ahora los explicaré un poquito más. Aquí vemos a Jonho sonriendo. Esto es maravilloso. También tenéis fotos así. Que tenéis que estirarlo. Diferente ya os digo. A nivel de concepto y de fotos. Los álbumes de 80's son una maravilla. Siempre valen la pena. Las fotos son de muy buena calidad. Salen los chicos bastante bien siempre. Aquí vemos de Juno. Yo-san. Estoy saltando mucho, perdón. De verdad. Pero es para no alargar tanto el vídeo. Esta foto que ya la hemos visto bastante. Y bueno, que... Lo dicho. Tienen muchos detallitos. Que han innovado. Por ejemplo, este estampado. Lo tienen todos los chicos. En las diferentes ropas. En diferentes adornos que tienen. La verdad es que es maravilloso. Mira. Aquí vemos el estampado otra vez en Jonho. Jonho con... Como con trencitas. No sé. La verdad es que cuanto diseño este álbum es precioso. Ya os digo que también la versión Inception y la versión Diary son también maravillosas. O sea, son todas muy buena calidad. Aquí vemos los créditos. He pasado muy rápidamente el photobook. Lo siento si querías verlo entero. Pero es que... Es que por eso. Para no alargar el vídeo. Pero vale mucho la pena. Vamos ahora con las postalitas. Que ya sabéis que estamos... Bueno, mentira. Vamos allá con la photocard. La photocard que me tocó de verdad en el álbum fue... Aquí vemos la parte de atrás. Y la parte de delante es... San. Me ha tocado San. La verdad es que me alegró mucho. Porque me encanta San. Si lo comparamos con la photocard que me han regalado en la preventa. Veis que las puntas son en la de la preventa redonda. Y en la photocard original de puntiaguda. Pero igualmente en calidad. Es increíble la calidad que tiene esta photocard. Que por cierto. Es una photocard vídeo. Tiene un nombre. Creo que era AR Photocard. Y es básicamente que... Con una aplicación que han sacado 80s. Pues tú escaneas esta foto. Así con el móvil. Con la cámara. Y te aparece vídeo. Es decir, San se mueve. Y se saca una foto contigo. Y demás cosas. Es decir, es como una foto. Parece magia. O sea, es como... Dios, el futuro ha llegado. Está bastante guay la verdad. Si se compran el álbum. Acuérdense de hacerlo. Porque pueden ver eso. Escanear la foto. Y se empieza a mover. Es una auténtica locura. Ya lo habían hecho otros grupos de Kpop antes. Pero yo no lo sabía. Y esta es la primera vez que lo veo. Y es auténticamente... Sorprende. O sea, sorprende mucho la verdad. Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora sí, con las postales. Vamos para allá. Ok, les cambié un poco el orden. Pero aquí las tenemos. Primero, la grupal. Mirad que maravillosa. O sea, miren el tamaño. O sea, este es el tamaño de la fotocar. O sea, es que es súper grande. Y mis manos son grandes. Pues mira, aquí tenemos la fotocar grupal. Perdón, la postal grupal. Aquí tenemos la de Hongyun. Que nos muestra todo este diseñito de las trenzas y demás. La de Sonhua. Aquí lo vemos con el Zengs en el cachete. O sea, muy guapo la verdad. Le queda muy bien. A Juno. Los bolsos colgantes tan bonitos. La camisa esa. Las pulseras. Ese color de pelo es maravilloso. Que es la mejor estética. Para mí, es la mejor estética que ha tenido Juno en su historia como idol. Aquí tenemos a Yo-San. Que es horizontal también. Mira que bien se ve. El jodido. Se ve muy bien. A San. Este detallito me gustó mucho. Fíjense en los labios. Que tiene... Son como pegatinas. O sea, no es editado. Son pegatinas de verdad. Está bastante chulo la verdad. Y eso es que la cámara con la que grabo. O el móvil en concreto. No es de muy buena calidad. Es decir, no se ve bien. Aquí vemos la de Mingi. Que me hace bastante gracia. Porque parece que te está diciendo delante. Fix on. Sure. O algo parecido. Pero ahí vemos a los Rapper total. Que ya lo veremos en el MV de Zengs. Tengan paciencia. Que cuando salga van a decir. Dios. Que guapo está. Aquí vemos la de Wiyong. Está increíble. Yo creo que es la mejor incluso. Mirad ahí que bien. Con el collarcito. La bandana esta. Está muy bien la verdad. Tiene un estilo. Parece un pirata la verdad. Ahí vemos a Yonho. Que parece que está castigado el pobre. Pero sale bastante bien. Con el pelito este nuevo que le han dado y tal. Si la cámara enfoca bien. Vale. Y bueno. En general. Estas son. Por detrás. Son de los colores. El Diary. De Inception. De Zengs. Aquí vemos que pone Fever. Fever. Bastante chulo la verdad. Y como no. También son las letras. Los lyrics. Esto siempre lo ha hecho. Eity's en sus álbumes. Y te pone también. Quien ha hecho los coros. Como no. Eden. Les. O como se diga. La guitarra. Te dicen todo la verdad. Que por cierto. En mi vídeo. En el que decía. Quien era la voz. Novena de Eity's. Aquí nos pone. Coros by Liz and Eden. Así que seguramente. Sean sus voces. Las que aparecen. Vale. Ahora vamos allá. Con esto. Que son las pegatinas. Vamos para allá. Ya sabéis que. En todos los álbumes de Eity's. Siempre traen pegatinas. Sobre el lore. Y la historia. Y aquí las tenemos. Y pone. Parece que pone otra cosa. The Enhands. Pero no. Pero es una H. Extendida. Con una raya. Nada. La misma estética. Aquí veis. Zero. Far One. Fever. Con las letras estas. Que recuerdan un poco. Illusion y Awave. Bastante chulas. Buenas calidad. La verdad es que yo las pegatinas. Nunca las uso. Siempre las dejo. Porque me gusta verlo así. Me parecen muy bonitas. Aquí las vemos. Y bueno. Esto ha sido el contenido del álbum. Aquí vemos el disquito que es verde en este caso. En esta edición es verde. Y por la parte de atrás ya sabéis que no está terminado. ¿Por qué? Porque con las tres ediciones. Completas la palabra Eity's con el nuevo logo. La verdad. Estas buenas ideas. De diseño. Que son una auténtica maravilla. Crítica. Mi review. Este álbum de verdad. Las tres versiones en completo. Si las queréis. Da igual cuál os compréis. Porque las tres son muy buenas. Son excelentes. Cada una de ellas tiene un estilo característico. Unos colores característicos. Y la verdad. Es que cuando salieron tres versiones. Yo me asusté un poco. Porque dije. Uff. A lo mejor. Eity's ahora va a entrar en una época. De hacer álbumes de versiones. Para mí hay grupos que sacan malas versiones. Que no llegan a completar de todo. Pero de verdad. Cada una de las tres versiones. Son buenísimas. Y os las recomiendo mucho. Y lo dicho. Si llegamos a 300 likes. Haré un vídeo. Con los otros dos álbums. Haciendo también. Un unboxing y review. Así que peten el botón de likes. Porque quiero hacer ese vídeo. De verdad. Tengo muchas ganas. Que ya colgaré esta postal por algún lado. Y todo en general. Lo dicho. Voy a guardar ya las cositas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que les haya gustado este. Chaito. 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 Gracias por ver este vídeo. Asegúrate de darle me gusta. Y suscribirte. Adiós. Chaito. 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 Chaito.